El secado como método de conservación de alimentos. Los alimentos deshidratados y o desecados son aquellos alimentos frescos a los que se les ha extraído el agua mediante métodos artificiales o naturales, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación y aumentar la vida útil. La deshidratación y el desecado son los métodos de conservación más utilizados a través de la historia de la humanidad. Antiguamente, frutas, granos, vegetales, carnes y pescados se secaban al sol para tener alimentos en épocas de escasez. El objetivo de la deshidratación y el desecado es el mismo, es de reducir la cantidad de agua de los alimentos al punto que se necesite. La metodología es la misma y consiste en la aplicación de calor a los alimentos para la evaporación y extracción de la humedad. Existen otras técnicas de secado que utiliza temperaturas de congelación y presiones de vacío para la extracción de humedad, como la liofilización, que extrae humedad por la sublimación del agua de la matriz alimenticia. Ahora, la diferencia de deshidratación y desecado es que la primera utiliza métodos artificiales o industriales, como secadores de horno y bandejas, de tambor rotatorio o secadores de silos en los que un flujo de aire previamente calentado atraviesa la masa húmeda para la extracción de la humedad. El desecado utiliza métodos naturales de secado, como el sol o el establecimiento de invernaderos para lograr la evaporación de la humedad de los alimentos. Este método es muy utilizado en el secado de café, cacao y polen. Ventajas de la deshidratación y el desecado. Aumenta la vida útil, no se pierden las proteínas, hidratos de carbono, grasas o lípidos. Reducen el peso y el volumen de los alimentos, por lo que reducen el espacio de almacenamiento y optimizan el transporte y la distribución. No se requieren instalaciones especiales para el almacenamiento posterior. Añaden valor agregado al alimento utilizado. Evitan el desperdicio de alimentos. Se obtienen alimentos compatibles con cualquier otro alimento deshidratado para la elaboración de mezclas que sirven de base para la elaboración de otros alimentos. Los alimentos deshidratados son de fácil preparación y ahorran tiempo y energía. Desventajas de la deshidratación y el desecado. Pérdida de vitaminas hidrosolubles como la vitamina C. Pérdida de características organolépticas como color, sabor y textura. Incluso seľo assim yphabet pequeños.